Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y conmigo las matemáticas se harán más fáciles. Muy bien chicos, hoy vamos a ver el tema entonces de sumas notables, ¿ok? Vamos a ver estos ejercicios que tenemos por acá. Analicemos el primer ejercicio. Me dicen, encontrar el valor de m en, y me dan sumatoria desde n15 hasta m, que bueno, justamente es el valor que queremos encontrar, de esta función 2n me tiene que dar 846. Muy bien, planteamos entonces, ¿cómo es que tendríamos nosotros nuestra expresión? Bueno, más o menos nos quedaría así. A ver, veamos. Voy a poner por acá. La fórmula es 2 por n, ¿cierto? Y desde que n partimos desde el 15. Entonces comenzaríamos con 2 por 15, luego vendría 2 por 16, luego vendría 2 por 17 y así vamos avanzando hasta llegar a 2 por m. No sabemos cuánto vale m, ¿ok? No sabemos cuánto vale m. Lo que sí sabemos es que la sumatoria de todos estos números debe ser igual a 846. Muy bien. Tenemos entonces esa sumatoria que está por ahí. Si nos damos cuenta, a la hora que multipliquemos, ¿no? 2 por 15, 2 por 16, 2 por 17, lo que se está generando es la suma de números pares, ¿cierto? Y así voy avanzando hasta llegar a 2m. Se está generando entonces la sumatoria de números pares. Pero no estoy empezando desde el primer número par, que es el 2, como está en la fórmula, digamos, que hemos visto de suma de números pares, sino que estamos comenzando del 30. Entonces, lo que podríamos hacer acá es lo siguiente. Observa. Podemos plantear esta sumatoria del siguiente modo. Podemos decir, ok, los números pares, la fórmula completa, digamos así, sería 2 más 4 más 6, ¿verdad? Más 8 más 10, así. Y, digamos, yo podría llegar hasta 28. ¿Ok? Luego, vendría el 30, el 32, el 34. ¿Qué es lo que, si podemos observar, está apareciendo en la sumatoria que nos han dado en este ejercicio? Muy bien. Entonces, nosotros podríamos decir lo siguiente. La suma original del ejercicio era 30 más 32 más 34, hasta 2m. Eso comienza a partir de acá. 30 más 32 más 34, hasta 2m. ¿Qué le hemos agregado para completar nuestra fórmula de suma de números pares? Le hemos agregado toda la parte que está acá, desde el 2 hasta el 28. Entonces, como todo esto yo lo he agregado, no lo puedo agregar de la nada, ¿cierto? Para que, digamos, la igualdad se mantenga. Si agregué eso por ahí, pues, acá también yo tendría que agregar esto. 2 más 4 más 6, hasta el 28. ¿Ok? Digamos que en ambos lados hemos agregado lo mismo y por ende la igualdad se mantiene. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula de la suma, perdón, de los n primeros números pares? La fórmula me dice, tú analizas solamente el último número par de la sumatoria. El último número par es 2m. ¿Ok? 2m. Entonces, la fórmula nos dice lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá. A este último número, a este último número par, tú le vas a sacar la mitad. La mitad de 2m es m. Y lo vas a elevar al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Nos dice, a este último número par, en este caso es el 2m, tú le vas a sacar la mitad. La mitad de 2m es m. ¿Ok? Y lo vas a multiplicar por su consecutivo. El consecutivo sería m más 1. ¿Ok? Repito. Al último número par, le vas a sacar la mitad. m. Y lo vas a multiplicar por su consecutivo. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí, entonces, creo que se entiende esta parte. Vamos a ponerlo mejor un poco de texto, que va un poco más rápido. Vamos a poner entonces m por m más 1. ¿Ok? Esa es nuestra fórmula. Al lado derecho tenemos el 846, que lo quiero separar de la sumatoria que viene luego. fórmula de suma de los n primeros números pares. 2 más 4 más 6 y llego hasta 28, ¿cierto? Entonces, yo tendría que trabajar con el número 28. ¿Ok? Tengo que trabajar con este 28 que está por acá. ¿Cuál es la mitad de 28? Bueno, la mitad de 28 es 14, ¿cierto? 14 por su consecutivo, 15. Ahí está. Entonces, vamos a tener lo siguiente. m por m más 1 debe ser igual. Y bueno, acá nosotros podemos ya operar, ¿no? Operar lo que tenemos por ese lado. 14 por 15 nos da 210 y le podemos sumar el 846 y eso nos va a dar 1056. Ahí está. ¿Ok? Entonces, mira, yo estoy multiplicando m por m más 1. Ahí está. Y eso nos está dando 1056. Lo que tendría yo que analizar es dos números consecutivos que al multiplicarse me den 1056. Eso es lo que yo tendría que analizar. ¿Ok? Entonces, a ver, bueno, esto lo podríamos descomponer. Ya vamos a descomponer el 1056 acá a un costado para ver de dónde es que nos sale nos salen los números. Tenemos acá 1056. Ahí está. A ver, vamos a operar. Primero le podemos sacar mitad. Sería 528. Le puedo sacar otra vez mitad. Me daría 264. Le puedo sacar otra vez mitad. Me saldría 132. Le puedo sacar otra vez mitad. Me daría 66. Otra vez tiene mitad. 33. Bueno, 33 tiene tercia. Sería 11. Y el 11 tiene onceada, ¿cierto? Se nos daría 1. Listo. Ahí está. Vamos a ver cómo debo agrupar, ¿no? Los factores de modo que se cumple esa condición. Por ejemplo, ¿qué te parece si juntamos todos los dos? Sería 2 a la quinta porque son 5, ¿no? 32. Y 3 por 11 me da 33, ¿cierto? Entonces, esos serían los factores porque son consecutivos, ¿cierto? 32 por 33. Entonces, haciendo una analogía básica, yo puedo llegar a la siguiente conclusión. M tendría que ser 32 y el M más 1 es el mayor tendría que ser 32. Y verificando porque si M es 32, 32 más 1 nos da 33. Muy bien, entonces, hemos llegado a la respuesta, ¿no? Nos sale entonces que M vale 32. Entonces, vamos a poner, o nos vamos a marcar acá, ¿no? Con un cuadro nuestra respuesta, M nos ha salido 32. Y lo que nos piden es encontrar el valor de M, ¿no? M, entonces, señoras y señores, sale la clave E, 32, respuesta a mi problema número 1. Muy bien, problema 2, nos dicen calcular el valor de la siguiente serie, y nos dan esta forma peculiar, mira, 1 al cuadrado por 2, más 2 al cuadrado por 3, más 3 al cuadrado por 4, y así tenemos 15 sumandos en total. Entonces, vamos a poner acá lo siguiente, ¿ok? Tenemos el 1 al cuadrado, este 2 lo podemos poner como 1 más 1, acá tenemos 2 al cuadrado, ese 3 lo podemos poner como 1 más 2, por acá tenemos 3 al cuadrado, ese 4 lo podemos poner como 3 más 1, o 1 más 3, ¿ok? Y así vamos a seguir avanzando, y ojo, tenemos, ¿cuántos sumandos? 15, ¿verdad? Y fíjate en la forma que tiene esta serie, ¿no? El primer sumando comienza con 1, el segundo comienza con 2, el tercero comienza con 3, por ende, el decimo quinto empezará con 15, ¿cierto? 15. Fíjate que dentro del paréntesis lo que nos queda es 1 más que el número que está afuera, ¿no? 1 más que el número que está afuera, entonces, ¿qué sería? 1 más que el número que está afuera, que es 15. Listo, me quedaría de esta manera. Obviamente, por cuestiones de las herramientas que tengo, no he podido poner los cuadrados, los voy a aumentar ahorita, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 15 al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una propiedad distributiva básica. ¿Ok? Propiedad distributiva, entonces. Bueno, recuerden que los primeros son al cuadrado, ¿ya? ¿No están viendo? Pero, 1 al cuadrado por 1, yo lo puedo poner como 1 elevado al cubo. ¿Ok? Voy a dejar un espacio para que se vea mejor el exponente. 1 al cubo más 1 al cuadrado por 1 va a ser 1 al cuadrado. Bueno, en este caso, 2 al cuadrado por 1 me va a quedar 2 al cuadrado y 2 al cuadrado por 2 a la 1 me va a quedar 2 al cubo y así voy a ir avanzando con los 3, con los 4, con los 5, hasta llegar al 15, ¿no? 15, 15. Y ahí está. Vamos a colocar entonces los exponentes. ¿Ok? Bueno, acá era 1 al cuadrado por 1 lo puedo poner como 1 al cuadrado y acá 1 al cuadrado por 1 a la 1 le puedo poner acá, ¿verdad? 1 a la 1 para que 2 más 1 me dé 3. Acá igual, ¿no? 2 al cuadrado por 1 es 2 al cuadrado, lo mismo y 2 al cuadrado acá le puedo poner 2 a la 1 para que me dé 2 al cubo, ¿no? por teoría exponente. 3 al cuadrado por 1 sería 3 al cuadrado, lo mismo y 3 al cuadrado por 3 a la 1 me daría 3 al cubo. Aquí igual, 15 al cuadrado por 1 es 15 al cuadrado y 15 al cuadrado por 15 a la 1 me daría 15 al cubo. ¿Sí? Muy bien. Si nos damos cuenta lo que acabamos de generar es lo siguiente. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y seguiríamos, ¿no? 4 al cuadrado 5 al cuadrado 6 al cuadrado hasta llegar a 15 al cuadrado. Y por otro lado tengo esto. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo más 5 al cubo hasta llegar a 15 al cubo. Entonces, si me doy cuenta puedo aplicar dos fórmulas acá. La fórmula de los primeros cuadrados perfectos y la fórmula de los primeros cubos perfectos. ¿Ok? Son dos fórmulas entonces que yo puedo aplicar acá. Veamos cómo las aplicamos entonces. A ver. Vamos a aplicar entonces las dos fórmulas. ¿Veis? Muy bien. Bueno, en el caso de en el caso de la suma de cuadrados perfectos ¿Cierto? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado recuerden que hay una fórmula. Y la fórmula es la siguiente. La última base que sería 15 va a equivaler a n ¿Cierto? Voy a poner con paréntesis. Luego vendría n más 1 que es 16 luego vendría 2 por n más 1 2 por 15 es 30 más 1 31 Muy bien. Y todo esto va dividido entre 6. Esa es la fórmula para los primeros cuadrados perfectos. Ahora para los primeros cubos. En el caso de los cubos también trabajo con la última base que es 15 y recuerden que la fórmula es básicamente la misma de suma de los n primeros números naturales sería 15 por 16 sobre 2 pero recuerden que la única diferencia es que acá tenemos que elevar todo ¿no? Entonces vamos a poner acá la línea las líneas de las fracciones ahí tenemos una y otra es la otra Ahí lo tenemos ¿ya? Esta es la fórmula para cuadrados perfectos y esta es la fórmula para cubos Ah bueno lo que me está faltando agregar sería simplemente el cuadrado ¿no? Todo esto de acá debe estar elevado al cuadrado ¿ok? La fórmula es n por n más 1 sobre 2 al cuadrado y listo ahora hay que simplemente simplemente hay que operar esto a ver comencemos con la parte de la sumatoria de cuadrados ¿no? que es 15 por 16 por 31 entre 6 ¿ok? Bueno acá para comenzar yo podría hacer una simplificación una simplificación básica por ejemplo podría decir su mitad de 6 es 3 la mitad de 16 es 8 y luego podría decir tercia de 3 es 1 y tercia de 15 es 5 ahí está entonces me quedaría 5 por 8 que es 40 y 40 por 31 nos va a dar 1240 ¿ok? 1240 vamos por acá 1240 más y ahora me faltaría la parte de acá la de la suma de cubos ¿cierto? bueno ahí también podría hacer una simplificación mitad 1 mitad 8 y me quedaría 15 por 8 elevado al cuadrado ¿verdad? bueno 15 por 8 es 120 ¿no? y 120 al cuadrado me va a dar 14400 ¿ok? vamos a ponerlo acá 14400 ¿ok? entonces sería 1240 más 14400 ¿no? y eso nos va a dar 15640 15640 listo hay que buscar entonces en donde encontramos esta respuesta ¿no? 15640 ¿está no? 15640 clave C entonces es la respuesta al ejercicio número 2 bueno problema 3 nos dicen sea S 1 entre 3 por 6 más 1 entre 6 por 9 más 1 entre 9 por 12 más llegamos hasta 1 sobre 300 por 303 encontrar encontrar la raíz cuadrada de 101S muy bien entonces vamos a analizar lo que tenemos por acá para empezar observamos que los numeritos que están en la parte de abajo 36 69 912 forman una progresión aritmética de razón 3 ¿ok? o sea cada uno de estos elementos está llevando 3 muy bien tenemos una propiedad que nos dice lo siguiente yo voy a identificar el numerito que está por acá que es el 3 va a ser mi primer término de la progresión y el numerito que tengo por acá el 303 sería mi último término o sea el AN muy bien y la fórmula para hallar esta serie es la siguiente la inversa de la razón multiplicada por la inversa del primer término menos la inversa del último término ahí está la formulita que tenemos que aplicar entonces muy bien obviamente estos valores yo ya los conozco ¿cierto? sería 1 sobre la razón es 3 inversa del primer número 1 tercio ¿cierto? porque el primer término es 3 entonces 1 tercio sería la inversa menos inversa del último término sería 1 sobre 303 ahí está listo sigamos entonces 1 tercio por acá vamos a homogeneizar bueno el MCM sería 303 usar también amplificación ASPA eso ya depende de de ustedes ¿ok? lo cierto es que 303 entre 3 es 101 y 101 por 1 me da 101 menos 303 entre 303 1 por 1 1 ¿ok? ahí está entonces 101 menos 1 es 100 por el 1 que está acá al costado recuerden que en multiplicación se operan numeradores y queda arriba la respuesta luego denominadores y queda abajo la respuesta 3 por 303 es 909 listo ya tenemos el valor de S 100 sobre 909 vamos ahora a lo que nos está pidiendo el problema el problema nos pide hallar la raíz cuadrada de 101 multiplicado por S ¿cierto? muy bien S S ya sabemos que es 100 sobre 909 ¿cierto? sobre 909 bueno acá previamente podemos hacer una simplificación 101 es 1 y acá 101 es 9 y por ende lo que nos va a quedar es la raíz cuadrada de 100 novenos ahí está 100 novenos recuerden que cuando se le saca raíz a una fracción se le saca raíz a ambos elementos al numerador raíz de 100 es 10 y al denominador raíz de 9 es 3 listo la respuesta entonces de este ejercicio sería 10 tercios vamos a buscarla muy bien 10 tercios estaría acá en la clave A que sería la respuesta a mi ejercicio número 3 bueno en la número 4 nos piden el valor de las siguientes suma y mira tenemos a diferencia de la anterior abajo ya no solamente hay dos factores sino que ahora tenemos tres factores 1 sobre 2 por 4 por 6 más 1 sobre 4 por 6 por 8 más 1 sobre 6 por 8 por 10 y así vamos avanzando hasta 1 sobre 40 por 42 por 44 tenemos que llevar esta suma entonces vamos a ver qué podemos hacer a ver observa observa lo siguiente yo voy a separar esta primera fracción quiero que entiendas el trabajo que voy a hacer con la primera fracción para que ya por por analogía por un tema de inducción podamos ver lo que ocurre con el resto yo voy a hacer efectuar esta resta que está por acá 1 sobre solamente los dos primeros 2 por 4 acá está menos 1 sobre los dos últimos 4 por 6 ok si yo efectúo esto mira lo que va a ocurrir yo podría poner como un como un denominador el producto de todos los números 2 por 4 por 6 y va a ocurrir lo siguiente mira cuando yo divida este denominador entre el de acá se va a eliminar el 2 y el 4 me va a quedar 6 6 por 1 6 cuando divida ahora este denominador entre el de acá se va a ir el 4 con el 6 y lo que me va a quedar es el 2 2 por 1 es 2 o sea esto que está por acá me va a quedar 4 sobre 2 por 4 por 6 a ver veamos por acá ahora qué pasa si hago lo mismo con la segunda fracción mira lo que va a ocurrir ya 1 sobre 4 por 6 menos 1 sobre 6 por 8 ok primero junto los dos primeros factores y luego le resto la inversa de los dos últimos ok entonces mira lo que va a ocurrir acá igual con un denominador que sería 4 por 6 por 8 y a la hora que proceda a efectuar la división 4 por 6 por 8 entre 4 por 6 se va el 4 con el 6 me queda 8 por 1 8 menos 4 por 6 por 8 entre 6 por 8 se va el 6 8 me queda 4 4 por 1 es 4 y me voy a dar y me voy a dar cuenta que me va a salir básicamente lo mismo 4 sobre 4 por 6 por 8 muy bien entonces básicamente lo que podríamos digamos ir deduciendo porque si quieres lo comprobaban con el de acá y va a ser lo mismo es que el número que queda en la parte de arriba que en este caso es el 4 se genera de la diferencia de estos dos 2 con 6 4 con 8 6 con 10 y si se dan cuenta siempre la diferencia va a ser 4 es más si nos vamos al último 40 y 44 también se diferencian en 4 ok vamos a hacer por si acaso como para que quede ya recontra claro un ejemplo más con esta tercera fracción ok sería 1 sobre 6 por 8 1 sobre 6 por 8 menos 1 sobre 8 por 10 ¿cierto? 8 por 10 bien entonces sería igual ¿no? más pongo el común denominador que sería 6, 8, 10 ahí está y procedo a dividir y multiplicar ¿no? se va a 6, 8 me quedaría 10 por 1, 10 y en el caso de la siguiente se va el 8, 10 y me quedaría 6 por 1, 6 ¿no? y mira entonces lo que me va a quedar 4 sobre sería 6 por 8 por 10 muy bien y así voy a ir avanzando ¿no? hasta llegar a la última fracción que me han dado por allá y simplemente por una cuestión de ya no estar copiando lo mismo ya creo que con el tercero estoy más que seguro de lo que vamos a analizar a continuación ¿ok? yo voy a llamar a toda esta expresión que está por acá toda la expresión original que está por acá vamos a suponer que fuese A ¿ok? toda esta suma que está por acá le vamos a llamar A fíjate que lo que me ha salido acá de las operaciones que yo plantee los denominadores coinciden ah mira 2 por 4 por 6 2 por 4 por 6 4 por 6 por 8 4 por 6 por 8 6 por 8 por 10 6 por 8 por 10 y así va a continuar el detalle está con el numerador ¿no? porque mira mientras que acá los numeradores eran unos acá el numerador es 4 entonces ¿qué podríamos decir? que la expresión que me ha salido acá es el cuádruple ¿cierto? esto de acá sería el cuádruple de A todo esto que está por acá sería el cuádruple de A pero la pregunta sería ¿no? ¿yo quiero el cuádruple de A? no yo solamente quiero A entonces ¿qué tendría que hacerle a toda esta expresión para que no me quede 4A sino para que solamente me quede el A ah pues fácil lo divido entre 4 ¿qué o no? porque si lo divido entre 4 estos 4 se eliminarían y solamente me quedaría el A ah ok ¿y cómo hago para plantear esto? ¿no? entonces no es nada del otro mundo simplemente vamos a hacer esto observa vamos a borrar esta parte porque creo que ya quedó claro lo que quiero hacer vamos a simplemente hacer lo siguiente todo esto que tenemos por acá este resultado lo tengo que dividir entre 4 que equivale a decir por un cuarto ¿ok? todo esto que me sale acá un cuarto tiene que tener adelante entonces por acá simplemente voy añadiendo ¿ok? este 1 sobre 4 por acá también así 1 sobre 4 listo ahora sí toda esta expresión equivale a lo que está arriba pero sabemos que vienen los puntos suspensivos y nos faltó analizar esto que está por acá ¿cierto? ¿cómo sería su descomposición? sería 1 sobre 40 por 42 ok 40 por 42 menos 1 sobre 42 por 44 ¿no? 42 por 44 muy bien y alguien dirá ¿no? ¿y para qué está haciendo tanta cosa? no entiendo bueno observa 1 sobre 4 por 6 1 sobre 4 por 6 pero mira 1 es negativo y el otro es positivo ¡ah! chau 1 sobre 6 por 8 1 sobre 6 por 8 ah pero 1 es negativo y el otro es positivo ¡ah! chau chau lo mismo va a pasar de dos en dos con todas las parejas negativo positivo negativo positivo todo se va a eliminar todo se va a eliminar hasta a cánones hasta 1 sobre 40 por 42 entonces para yo ya no estar copiando todo esto que está acá en la parte de abajo porque ya esto simplemente me sirvió para demostrar qué equivalencia tenía con la parte de arriba y ya descubrí que había que sacarle la cuarta parte antes entonces esto simplemente lo voy a borrar porque ya no ya no me aporta nada porque ya esto yo ya lo he comprobado entonces simplemente nos vamos a guiar de la expresión con la que estamos trabajando ahora ok muy bien seguimos acá entonces tendríamos un cuarto tendríamos entonces un cuarto vamos a sacar el MCM ok MCM de 2 4 42 44 ok y el MCM básicamente sería bueno si quiero lo puedo extraer aparte vamos a ponerlo así 2 4 42 42 44 mitad 1 2 21 22 mitad 1 1 21 tercia 1 1 7 11 7 7 1 1 1 1 11 y finalmente 11 ¿cierto? 1 1 1 1 y 1 listo todo esto que está por acá tenemos que multiplicarlo 2 por 2 es 4 4 por 3 es 12 12 por 7 es 84 y 84 y 84 por 11 nos va a dar 924 ¿ok? 924 vamos a poner acá 924 y vamos a ver qué quedaría por acá ¿cierto? a ver acá 2 por 4 lo voy a poner otro color para que no se confundan 2 por 4 es 8 y hasta 42 por 44 es acá hay algo raro a ver 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 yo le he sacado como si fueran denominadores independientes y eran productos ¿cierto? 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 muy bien entonces voy a reducir por acá ¿ok? acá voy a tener 8 acá voy a tener bueno 42 por 44 que me va a dar 1848 1848 1848 1848 ¿ok? vamos entonces ahora a homogeneizar tendríamos ahora tendríamos un cuarto y acá vamos a dar un octavo menos 1 sobre 1848 y bueno acá el MSM sería justamente 1848 simplemente vamos a dividir ese 1848 entre 8 que nos va a dar 231 lo vamos a poner acá porque va a multiplicarse por 1 y no sería lo mismo 231 menos y bueno acá sale 1 por 1 1 ¿no? ahí está esto en 4 o sea esto que está por acá nos va a quedar 231 menos 1 es 230 ¿cierto? nos va a quedar por acá entonces 230 sobre 4 4 por 1848 4 por 1848 1848 por 4 nos va a dar 7392 finalmente finalmente y finalmente solo sacaríamos mitad 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 de 230 115 y mitad de 7392 nos va a dar 3696 3696 si deseo obviamente antes de haber efectuado esta multiplicación yo podría haber restado simplificado con el 4 y directo hubiera llegado acá ¿no? también es 4 posible entonces ya tenemos la respuesta 115 por acá sobre 3696 efectivamente es la alternativa de respuesta a nuestro ejercicio número 4 bueno en el problema 5 me piden hallar la suma de un séptimo más 2 sobrecita al cuadrado más 1 sobrecita al cubo más 2 sobrecita a la cuarta y así continuamos muy bien voy a separar estos sumandos todos los que tienen numerador 1 o sea un séptimo 1 sobrecita al cubo 1 sobrecita a la quinta y así todos los que tengan abajo un 7 elevado a un exponente impar 1, 3, 5, 7 y también voy a juntar a todos aquellos que tengan como numeradora 2 es decir que tengan exponente par ¿no? cita al cuadrado cita a la cuarta cita a la sexta etcétera entonces vamos a juntarlos y nos va a quedar más o menos de la siguiente numera 1 sobrecita a la 1 más 1 sobre 7 al cubo 1 sobrecita a la quinta y así vamos avanzando obviamente tendrían todos los exponentes impares que pueda tener de la siguiente numera más ahora vamos con la parte de azul y en la parte de azul nosotros tenemos 1 sobrecita al cuadrado más 1 sobrecita a la cuarta más 1 sobrecita a la sexta y así vamos avanzando hasta el infinito bueno habría que considerar que esto que está por acá son elementos de una progresión geométrica ¿por qué progresión geométrica? porque al multiplicarles un valor constante se van a ir generando los siguientes términos ese valor constante sería 1 sobre 7 al cuadrado ¿no? te cuéntame acá 1 por 1 es 1 7 a la 1 por 7 al cuadrado 7 al cubo se generó el segundo término 1 por 1 es 1 7 al cubo por 7 al cuadrado 7 a la quinta se generó el siguiente término esta es una razón constante a esta razón se le simboliza con Q y si nos damos cuenta por este lado la Q va a valer lo mismo 1 sobre 7 al cuadrado porque también fíjate que los exponentes están viendo de 2 en 2 así que la razón sería la misma por propiedad cuando yo tengo elementos de una progresión geométrica de 1 más de 2 más de 3 y tengo una suma ilimitada o infinita eso se va a cumplir siempre y cuando la constante perdón la razón Q esté entre 0 y 1 es decir que sea una fracción propia como por ejemplo 1 sobre 49 es una fracción propia así que sí está dentro de esta propia entonces para hallar esta sumatoria la regla me dice tú vas a dividir el primer término entre 1 menos la razón Q muy bien veamos cómo quedaría entonces para el ejemplo que estamos acá resolviendo bueno el primer término es 1 sobre 7 1 séptimo es el primer término sobre 1 menos la razón la razón sería 1 sobre 7 al cuadrado ¿cierto? o 49 también lo puedo poner muy bien más vamos ahora con la parte de azul primer término 1 sobre 7 al cuadrado vamos a poner 1 sobre 7 al cuadrado sobre 1 menos la razón que sería 1 sobre 49 también muy bien como necesito fracciones homogéneas acá puedo amplificar por 7 arriba por 7 abajo lo que abajo me va a quedar 7 al cuadrado al igual que acá y arriba 7 por 1 es 7 ¿no? muy bien acabo de notar algo que he hecho mal ya que eran 2 ¿verdad? muy bien pasa nada todo desarreglable ahora sí ahora sí está correcto vamos entonces a operar bueno dijimos que como acá se van a volver homogéneas 7 por 7 es 49 7 al cuadrado es 49 entonces acá es 49 veamos que queda en la parte de arriba 7 por 1 es 7 más 2 porque ya lo hemos correcido era 2 eran 2 los azules pero era 1 pero eran 2 7 más 2 entonces sería 9 ¿cierto? 9 sobre 49 como los dos denominadores son iguales basta que reduzca uno de ellos lo pongo acá porque sabemos que el denominador igual como son homogéneos se repite simplemente 49 por 1 es 49 menos 1 sería 48 sobre 49 muy bien extremos y medios tendríamos entonces 9 por 49 vamos a ver acá 9 por 49 sobre 49 por 48 49 por 48 muy bien vamos a simplificar lo que se pueda 49 por 49 9 tiene 3 tiene tercia por 5 que sería 3 y 48 también tiene tercia que sería 16 listo nuestra respuesta sería 3 sobre 16 ¿cierto? ahí está la respuesta vamos a marcar la clave que tenga justamente este valor 3 sobre 16 acá está acá está 3 16 respuesta al problema número 5 muy bien problema número 6 nos piden calcular el valor de A 12 más 21 más 34 más 51 y así continuamos bueno podemos ver que esto no tiene una forma conocida entonces lo que habría que ver es de repente si funciona como una progresión entonces vamos a ver las razones ¿ok? vamos a ver las razones a ver de 12 a 21 de 21 a 34 de 34 a 51 y así vamos avanzando a ver que obtenemos ¿no? bueno de 12 a 21 nos llevamos 9 ¿cierto? de 21 a 34 nos llevamos 13 de 34 a 51 nos llevamos 17 bueno podemos ver que la razón no es constante así que no es una progresión aritmética ¿ok? lo que de repente podemos tener es una sucesión de orden 2 quizás entonces vamos a hallar el segundo nivel ¿ok? ese es el primer nivel vamos a hallar ahora el segundo nivel es decir cuánto hay de 9 a 13 y cuánto hay de 13 a 17 me doy cuenta que de 9 a 13 hay 4 y de 13 a 17 también hay 4 ah sí es el nivel 2 nivel 1 nivel 2 acá vienen las razones constantes muy bien vamos a recordar cómo se hace este tipo de ejercicios vamos a pasar acá una diagonal y vamos a hallar los números que deberían haber estado antes de estos términos ¿ok? antes de muy bien bueno el 4 es constante así que seguiré haciendo acá 4 bueno ¿a qué número le debo sumar 4 para que me dé 9? a 5 ¿verdad? 5 más 4 9 podría también restar ¿no? 9 menos 4 5 y de ese modo encuentro la anterior acá también ¿no? 12 menos 5 7 ¿no? ¿qué número le tengo que sumar 5 para que me dé 12? ahí sigue listo y la regla nos dice ¿no? de abajo hacia arriba tú vas a tomar A B C muy bien la regla dice lo siguiente la regla dice que te acuerdes de esta memotecnia ¿ok? ya lo y acuérdate de esto mi ya lo ¿qué significa mi ya lo mi es de mitad o sea que a este 4 yo le tengo que sacar la mitad para poder obtener cuánto vale A o sea que A vale 2 porque 4 entre 2 es 2 ¿qué quiere decir A? resta el anterior o sea a este 5 le tengo que quitar el 2 que hay acá el A me salió 2 para ver cuánto vale B realmente entonces B valdría 3 y el O significa lo mismo o sea que C vale 7 ¿ok? entonces estos valores los voy a apuntar por acá ¿por qué? porque la regla general para acá el término enésimo sería AN cuadrado más BN tiene una forma cuadrática más C esa va a ser la función que va a dar origen a estos números y ahorita lo vamos a corroborar para que vean que efectivamente es así bueno el A me salió 2 o sea sería 2N cuadrado el B me salió 3 sería más 3N el C ha salido 7 ¿no? es lo mismo vamos a comprobar que esto se verifique ya el primer término es 12 ¿cierto? entonces vamos a ver para N1 1 al cuadrado es 1 por 2 es 2 1 por 3 es 3 2 más 3 es 5 más 7 acá está 12 a ver probemos ahora para 2 2 al cuadrado es 4 por 2 es 8 2 por 3 es 6 8 más 6 14 más 7 21 ahí está hay uno más ya para terminar de comprobarlo 3 al cuadrado es 9 por 2 18 3 por 3 es 9 18 más 9 es 27 y 27 más 7 nos da 34 entonces como podrán ver efectivamente la fórmula verifica estos términos entonces nosotros vamos a plantear esto de la siguiente manera observa nosotros queremos la sumatoria ¿verdad? de todos los elementos que tengan esta forma de acá 2 N cuadrado más 3N más 7 partimos partimos desde N1 porque con el N1 es que salió el primer término que es el 12 y hasta dónde tendríamos que llegar bueno para saber hasta qué término yo tengo que llegar tendríamos que ver este 384 qué número lo está generando ok para saber qué número lo está generando yo puedo hacer una ecuación básica podría poner 2N cuadrado más 3N más 7 debe ser igual a 384 o sea tendría 2N cuadrado más 3N y el 384 pasaría a restar ¿cierto? sería 7 menos 384 que eso nos va a dar menos 377 igual 0 y esto obviamente tenemos que por simple poder factorizarlo sería 2N por N y bueno el 377 sí habría que ver qué tiene ¿no? a ver 377 obviamente mitad no tiene porque es esto impar tercia no tiene porque la suma de cifras no nos da un múltiple de 3 quinta tampoco porque no termina en 0 y 5 séptima tampoco tiene podría tener onceava tampoco treceava sí tiene ya treceava es 29 ya entonces por conveniencia el 13 lo voy a poner a que se multiplique por el 2 para que me dé 26 y el 29 lo voy a poner acá arriba de modo que 29 menos 26 me va a dar 3 ¿cierto? ¿a quién debería poner el menos para que me dé positivo? al menor o sea menos 26 29N menos 26N 3N o sea sale lo del medio entonces está correcto entonces hallemos los valores para N ¿no? obviamente el 2N más 29 no nos va a dar el valor correcto porque nos va a salir negativo y fracción no hay forma ¿verdad? porque por acá lo que nos va a salir es obviamente menos 29 medios tendría que tomar el otro N menos 13 ¿cierto? N menos 13 igual a 0 o sea que N debe ser 13 listo ya tenemos el valor de N entonces N vale 13 como yo sé que N es 13 acá pongo arribita hasta el 13 entonces la propiedad me dice ¿no? la sumatoria yo la puedo separar para cada término ¿ok? para cada sumando yo puedo separar la sumatoria y además recuerden que hay una propiedad que me dice lo siguiente ¿no? si yo tengo por ejemplo sumatoria de no sé 12N por ejemplo si yo quiero este factor lo puedo extraer y dejo solamente la variable entonces teniendo en cuenta eso me quedaría así 2 sumatoria de N 1 hasta 13 de N al cuadrado o sea que tendríamos suma de cuadrados desde el 1 hasta el 13 y luego debería ser resultado por 2 vamos con el siguiente 3 sumatoria desde N 1 hasta N 13 el valor N ¿no? acá tengo la suma de los N primeros números naturales del 1 al 13 más y bueno finalmente acá tendríamos sumatoria desde N 1 hasta N 13 y recuerda que por propiedad cuando en la función no aparece la N como acá que tengo 7 cuando en la función no aparece el N solamente una constante entonces simplemente la cantidad de veces que tengas que reemplazar lo vas a multiplicar por el 7 por ejemplo acá de 1 a 13 son 13 sumandos entonces 13 por 7 eso es lo que me dice la propiedad ¿ok? muy bien apliquemos las propiedades entonces sería 2 lo voy a poner por acá simplemente por una cuestión de espacio 2 paréntesis a ver ¿cómo saldría acá? suma de los N primeros números al cuadrado bueno la fórmula me dice tomas el último valor de N que sería 13 y sería 13 por 13 más 1 que sería 14 por 2 por 13 más 1 que sería 27 y todo esto sobre 6 esta es la fórmula de los N primeros números cuadrados continuamos acá 3 sumatoria de los N primeros números del 1 al 13 ah ya pues la fórmula es recontra conocida ¿no? N que sería 13 por N más 1 que sería 14 sobre 2 muy bien y acá al final aplicamos la propiedad que les había dicho ¿no? cuando no aparece la N en la función simplemente yo sé que de 1 a 13 hay 13 sumandos entonces sería 13 veces el 7 que aparece aquí y listo simplemente todo eso habría que operarlo a ver vamos a ver si podemos simplificar algo por acá mitad 7 mitad 3 tercia 1 tercia 9 por acá mitad 1 mitad 7 listo vamos a ver entonces cuánto nos queda bueno en la primera parte tendríamos 2 por 13 por 7 por 9 ¿no? muy bien todo eso nos va a dar 1638 vamos ahora con la siguiente suma bueno la siguiente operación 3 por 13 por 7 ¿no? eso nos va a dar 273 273 más y finalmente 13 por 7 que nos va a dar 91 91 y listo tendríamos que sumar todos esos resultados que sería 1638 más 273 más 91 y eso nos va a dar 2002 que sería la respuesta de este ejercicio 2002 listo le damos la clave para marcarla 2002 clave C muy bien esa sería la respuesta entonces a mi ejercicio número 6 de este ejercicio kok Gracias por ver el video